¿Qué consejos les dais vosotros? Bueno, la crisis ya llevamos un tiempo conviviendo con ella, desde al menos el año 2008-2009, que fue cuando más fuerte se notó. En aquel momento nosotros hablábamos de los planes de resistencia que hacíamos en las empresas, que básicamente consistía en lo mismo que hacemos en las familias, que es que cuando se reducen los ingresos tenemos que tratar de acomodar los gastos. Bueno, pues proveníamos de una época de bonanza en la que tal vez se habían consolidado una serie de gastos que no eran estrictamente de primera necesidad en la empresa. Entonces, bueno, pues las estructuras empresariales se aligeraron y también se flexibilizaron. Bueno, esto que se cuenta así tan fácil en ocasiones fue muy doloroso porque pasó por tener que ajustar también capacidades productivas, horas de trabajo, ERES en algunos casos que luego se levantaron o en otros casos reducciones de plantilla. Pero bueno, la crisis no es la... Bueno, pero sí que prosigue. Sí, perdona. Por eso, entonces sí, quizá hablábamos más de crisis. Hoy ya estamos más hablando de que en la empresa pequeña tenemos que convivir con una nueva situación en la que sabemos que las facturaciones, los ingresos no van a ser los que eran hace unos años. Entonces, ante esta realidad tenemos que plantearnos de forma creativa, de forma utilizando la participación de todo el mundo, y no solo de forma interna, a veces colaborando con otras empresas para ser capaces de incrementar estas cifras de facturación. Claro, ¿y cómo se hace eso, verdad? Además de forma creativa, ¿no? De forma creativa, sí. Eso es muy importante porque al final nos obligamos a ponernos unas gafas diferentes para ver los mercados y decir, bueno, este era mi producto en este mercado, pero ¿puedo yo este producto venderlo en otros mercados? ¿O puedo este producto venderlo para otros usos? ¿O puedo en este mercado que ya me conocen, que tiene credibilidad, meter nuevos productos? Mira, por ejemplo, yo tengo un cliente desde hace muchísimos años, cliente de Amasai, dedicado a la venta de flores, comercialización de flor, cortada. Te puedes imaginar que es un producto totalmente de no primera necesidad, las flores, pues si de algo nos tenemos que quitar en casa, pues dejamos de comprar flores, por ejemplo. Entonces, bueno, pues en 2008, 2009, han sido ejercicios en los que las ventas han bajado muchísimo y hay una estructura mínima que tenemos que mantener. Entonces, bueno, nos pusimos a pensar todo el equipo de dirección, de gestión, y nos dimos cuenta que ocasionalmente vendíamos elementos naturales, como son las flores, pues a, por ejemplo, partidos políticos para campañas, o los vendíamos a supermercados, pues cuando era el aniversario lo regalaban las clientas. Y nos dimos cuenta que es un elemento extraordinario para hacer promociones de empresa. Entonces desarrollamos... Habéis cambiado de mercado, ¿no habéis trasladado vuestro producto a otro mercado diferente? Entonces, el mercado, el producto, y sobre todo, sobre todo, hemos aprovechado una cosa que sabíamos hacer muy, muy bien, que es el control de los mercados de proveedores internacionales de flores. El gerente los conoce a la perfección. Entonces, en esos mercados sabe dónde en cada momento se puede comprar algo y transportar algo tan delicado como es una flore. Entonces, bueno, ahora mismo tenemos un negocio online que supone ya en tan solo dos años más facturación de lo que suponía el negocio tradicional de venta de flor, que todavía lo mantenemos porque, bueno, nos gusta y ya es de dónde venimos. Pero, bueno, lo que quiero decir es que tenemos que pensar en otros usos, como hemos hecho en este caso, otros productos. Hemos pasado de vender a la clienta, a mujeres como nosotras, flores, a vender a empresas, los grandes multinacionales. La adaptación, ¿no?, que parece que sí que puede ser la mejor alternativa para tratar de paliar la crisis. Pero, bueno, como estábamos contando antes, esta es la zona de las pequeñas y medianas empresas. Pero supongo que las grandes empresas también notarán el latigazo de la crisis. Sí, bueno, ahí tengo yo menos experiencia, ¿verdad? Las grandes empresas las disfrutamos y las padecemos las pequeñas como clientes y como proveedores. Y sí, lo cierto es que nos están utilizando a veces un poquito como bancos en cuanto a que nos piden, pese a la ley de pagos que, como sabéis, aprobó el año pasado, pues nos siguen pidiendo plazos muy largos y están en otras condiciones de competir. Los pequeños estamos más obligados a utilizar, como te decía, la imaginación, a optimizar los recursos de todos, a utilizar las capacidades de todos. Y, bueno, por ejemplo, nosotros, desde AMASG Consultores, en realidad constituimos una especie de acompañamiento, gerentes o directores financieros, directores económicos a tiempo parcial, de tal forma que una empresa que no se puede costear el contratar, el fichar a un gerente profesionalizado, a un director comercial, sin embargo, sí nos puede tener a nosotros a su lado de una forma menos costosa y, además, bueno, pues con una vocación de ser, como es la nuestra, todoterrenos. Oye, ¿cómo se ve desde la parte de las consultorías todo esto que nos está aconteciendo? La situación que estamos viviendo ahora, ¿cómo se ve? Ahora sí es más que nunca, supongo que la zona de la que la gente se agarra, ¿no? La tablilla un poco de agarrarse. Sí, en ocasiones, además, el problema muchas veces es que vienen ahora y no han venido antes, ¿verdad? Porque cuando vienen, efectivamente, no es una pregunta que nos hacéis habitualmente. Ah, pues ahora con la crisis, pues bueno, ninguno nos alegramos de la crisis, aunque tengamos más trabajo, porque siempre es mucho más agradable el estar trabajando en empresas que están a lo que tienen que estar, que es al mercado. Ahora muchas veces las consultas nos vienen de alguien que, oye, mira, es que no tengo tesorería, es que tengo un problema, tengo un colapso total de tesorería y es mi problema. Bueno, igual es el síntoma, ¿no? Igual tu problema está más en otro lado, en los márgenes, en los costes, en que contrataste un endeudamiento que ahora mismo no eres capaz de atender, porque tu cash flow se ha reducido mucho en el último tiempo. Entonces, bueno, lo que a nosotros verdaderamente nos gusta es profesionalizar a las empresas en la gestión. Esos gerentes de pequeñas empresas que, como te he dicho antes, se dedican a la flor, o se dedican a las instalaciones eléctricas, o se dedican a proyectos de seguridad, pues vayan adquiriendo habilidades, vayan aprendiendo con nosotros y sean cada vez capaces de llevar las empresas mejor. Y llevarlos mejor, entendemos que es tratando de no estar mirando ahora, que viene el mes de junio y todo el mundo hace el cierre oficial de cuentas, pues qué pasó en 2010, eso ya no tiene vuelta de hoja. Tenemos que estar pensando en el mes que viene, mejor todavía, en el año que viene, que ya lo tenemos a la vista, y los tres que son los años. Entonces, ahí sí que les acompañamos en montar sistemas de planificación, que luego acompañamos con herramientas muy sencillas de seguimiento y de control. Nos vamos a quedar con esta reflexión tuya, con aprender con vosotros, aprender y tratar de paliar un poco la situación y, sobre todo, la parte de adaptación. Muchas gracias por estar aquí, tratando de vislumbrar un poco de luz aquí dentro. Lo he dicho, gracias.